El cantautor cubano Mike Porcel, exiliado en Miami desde los años 80, reaccionó a la censura ejercida por las autoridades castristas al documental Sueños al Pairo, una pieza inspirada en su vida y obra de los realizadores cubanos José Luis Aparicio y Fernando Fraguela. Joandy Castañeda, Amplía. El corto documental que competía en la muestra joven del ICAIC fue censurado por esa institución, hecho que trajo como consecuencia la posposición del evento. El documental fue derivando, parece que por narrar o describir todo lo que fue el periodo de Mariel, los actos de repudio. La junta directiva de la muestra fue más explícita, afirmando que Sueños al Pairo ha sido censurado por la presidencia del ICAIC debido a diferencias políticas e ideológicas. Ellos utilizan imágenes que el mismo ICAIC les autorizó, los actos de repudio, los discursos de Fidel y ahí bueno, ahí lo que se nota es que el creador, el inventor de toda aquella barbarie fue él y es lo que ellos no quieren, que el mundo vea. Porcel fundó en 1978 síntesis junto a Carlos Alfonso. Decide irse en el éxodo del Mariel, pero su salida no fue aceptada. Posteriormente fue confinado en su casa donde sufrió actos de repudio. Joandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.